Es el objetivo de la jornada que ha tenido lugar hoy en Edén, Valencia. Un total de cinco ponentes han participado en la mesa redonda Mujeres y Retos del Siglo XXI. Todo con el objetivo de abordar las desigualdades existentes y los desafíos a los que se enfrenta la sociedad para conseguir una mayor igualdad. Retos laborales y también personales. Es una cuestión que todos tenemos que empujar, todos tenemos que remar en una única dirección y el siglo XXI será el siglo de las mujeres, pero para ello necesitamos el apoyo social, el apoyo legislativo y el apoyo empresarial. Necesitamos que los hombres se impliquen con nosotros, nuestras parejas, nuestra familia, los compañeros de trabajo. Todo el mundo se tiene que implicar para funcionar a una, porque si no estamos nosotros librando una guerra que nos la organizamos y la batallamos nosotras. Poco a poco tenemos que ir allanando camino, tenemos que empezar a aparecer en ámbitos donde tradicionalmente no estábamos, tenemos que normalizar situaciones donde nosotras también estemos, también aportemos.